Por supuesto, máximo respeto a ese procedimiento que en este momento se está cursando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy se ha conocido un paso más, que es la opinión, las conclusiones del abogado general, que son coincidentes con la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal Europeo, durante los últimos años. Y por eso, este procedimiento, sea cual sea su resultado final, no va a tener efectos prácticos, porque la realidad es que el Parlamento Europeo, acorde al criterio del propio Tribunal Europeo, ya reconoció el acta de eurodiputado y sus efectos al señor Puigdemont. Con lo cual, este procedimiento, sea cual sea el resultado, no va a tener efectos prácticos, porque ya se le ha reconocido su condición de eurodiputado.